Elden Ring salió en febrero de 2022 y pasó esto. Además de Hill Attack Miyazaki dijo que este sería el juego más accesible de todos los que ha lanzado, por las nuevas mecánicas que se introdujo y así los jugadores no se estanquen. Así que en este video voy a dar mi opinión y como digo es mi opinión personal y mi opinión no es absoluta, para que sepan si en realidad Elden Ring es o no es 10 de 10. Así que comencemos. Bueno, se preguntarán por qué deberían hacer caso a mi opinión, o por qué este video es diferente de las millón y media reseñas que hayan salido, y están por todo el internet, y es porque soy Dilex Trev y mi pene es enorme. Reciente tenía que hacerlo, estaba ahí. No, sino porque les he dedicado bastante tiempo a estos juegos subs, y si dirán esto no te da ninguna importancia, lo cual les digo que están en lo correcto. Hay millones de youtubers y streamers allá afuera que le dedican al mismo tiempo e incluso hasta más a estos juegos, pero yo les tengo un gran cariño. Y mis 11 suscriptores, bueno 10 porque uno soy yo en otra cuenta, saben que adoro estos juegos. Y en mi aniversario en la plataforma me mandé un especial de la saga que adoré hacer, y fue lo último que hice porque después de eso viendo que nadie vio, decidí dejar de hacer videos porque pues, no hubo apoyo. Y bueno, eso es otro tema. Al punto que quiero llegar es que el cariño que tengo así a estos juegos es importante en mi vida, ya que pues al ser alguien como yo, alguien con depresión y ansiedad, estos me han ayudado bastantes a no hundirme y hacerme mierda directamente. Di varios videos explicando de cómo estos juegos te ayudan en eso, que pueden ir a buscarlos. Y después de ver esta clase de videos me quedé culo, no sabía el por qué me sentía como me sentía después de cada partida en estos mundos. Fue después de ver estos videos que dije, estos juegos no son cualquier cosa, y de ahí me apego hacia ellos. Entonces a donde quiero llegar es que mi opinión ni será la mejor ni la peor. Todo lo que diré será totalmente honesto y lo que me sale del corazón por el apego que tengo así a estos juegos. Y este video no se trata de tirar hate ni le van a dolorear a nadie, sino de cómo las 140 y algo de horas que tengo en este me han hecho sentir con todo lo bueno y todo lo malo, en todos los aspectos del videojuego, compartiendo la opinión de otros y en desacuerdo en otros puntos. Así que pues ahí vamos. Lo primero que toca mencionar es el mundo abierto, ya que pues tenemos el primer mundo abierto en la historia de los Zones, dejando así de lado el mundo semiabierto de los anteriores. Y completar este mapa es bastante intimidante, pero el mundo es de los más gigantes que he jugado. Es como tener todos los mundos de Miyazaki en uno solo. Es que la magnitud del mapa es impresionante. Lo primero que vemos al abrir el menú del mapa es un mapa rojo, donde a medida que avances este se irá dibujando, pero en gris, por así decirlo. Además de un monolito, queda la localización del verdadero mapa. De una vez que llegues allí se le buscará una porción de mapa, y tengo que decir que este mapa es muy intuitivo. Me recordó los mapas de San Yengin, ya que te enseña todo, donde hay lagunas, donde hay un risco, uno de estos telescopios, las minas para coger las piedras de forja, para subir las armas, iglesias donde están las mejoras para los viales, prisiones eternas, y las ruinas que todo esto son misiones secundarias, que pues prácticamente te ayudan a mejorar el personaje, y me ha encantado el mundo. Todos sus paisajes son impresionantes, y se ven espectaculares. Y estas dos partes, en el mapa, y que puedes subir a una pendiente, y ver una parte que tal vez no fuiste, te hacen querer investigar todo el mapa, y así le dan al juego la sin y algo de horas que este tiene. Pero, aquí vienen los peros de este apartado, y como dije el mapa es muy intuitivo, pero prácticamente puede ser un mapa geográfico de cualquier ciudad en la vida real. Lo es, hasta que llegas a Kaelid, y a Lindel, en donde abres el mapa de Kaelid, y no sabes si el rojo oscuro es un riesgo, o un charco de mierda. Al igual que en Lindel, cuando llegas a los alcantarillados, y el mapa no te sirve una mierda, y tienes que dibujarte un mapa mental. Sé que para algunos, no puede ser algo que moleste, pero lo es, cuando pasas 40 horas en Lindra, y liurna, con un mapa que te indica donde puedes ir, y a donde no. Y después es como que, te jodes, a investigar papi. Lo cual a mi se me hizo molesto, y en cuanto al mundo, me llegó a aburrir un poco, porque, todo es bosque, pero todo el mapa es bosque. Link Grey y Liurna es un bosque verde, Kaelid es un bosque rojo, y Lindel es un bosque amarillo. Está bien el bosque, pero es que es demasiado bosque. Me hubiese gustado ver alguna ciudad, ya sea todavía en pie, en ruinas, algo con variedad, no llegar a un nuevo lugar, y, ah mira, es un nuevo bosque. Y no nos olvidemos de las zonas de pantano venenoso, que ahora sí se han pasado, y llega a ser molesto a niveles, de dispararse en la boca. Además de que, no hubiese dado por tener una aldea como Neburia, o la aldea Kakariko. Un lugar en donde decir, mira, aquí puedo descansar, aquí puedo venir a sentir un poco de paz. Aunque conociendo los souls, hubiese llegado a un punto, en donde todos morían, y hubiese sido otra aldea muerta. Como pasa en Burg Recipiente, es que el mundo entero se le siente hostil, no hay un sitio, o bien a los sitios de gracia, donde no se sienta hostilidad. Es que no puede haber un mundo, donde todo sea hostil. Mira, son lobos, te van a reventar. Los matas, vas cinco pasos, te encuentras con cabras, que también te quieren reventar. A veces cinco pasos más, y ahora te encuentras unos enemigos cualquiera, que si te detecta, te van a acabar. Acabas con ellos, a veces cinco pasos más, y ahora tienes un puto dragón en la cabeza. Como digo, esto hace que todo el mundo se sienta hostil. No hay momento en donde puedas decir, mira, qué bonito, aquí voy a poder descansar. Y podrás disfrutar el nicho, pero luego de cien horas, es que ya cansa y aburre. No hay momento en donde sientas que no estás peleando. Si no es una manada de lobos, o putos nociélagos, o cangrejos, o enemigos base, que te están tocando los huevos en cada momento. Te sientes frustrante. Y ahora hablando de las catacumbas y las minas, las primeras son increíbles. Después de 500, son una mierda tras otra. Puede ser la zona más asquerosa, con un jefe flojito, o ser una zona sin enemigos, pero con jefes, con los que ya te se enfrentar. Pero ahora te vas a enfrentar a ellos nuevamente, en un lugar pequeño, y con un millón de vida. ¡Yay! Todo el juego se siente así. Llegas a un lugar nuevo, y ok, busca la mina en la catacumba de la zona. Explora las ruinas para llegar al sótano, y obtener la recompensa. Y como digo, al inicio es un orgasmo, pero después de 500 veces, simplemente agotante. Volviendo al mapa, me hubiese gustado que se copia en lo de Fallon, que cuando llegabas a una estación de metro, un edificio y acababas con todos, te ponían clear o limpio, lo cual te ayudaba a llevar una lista de lo que está hecho o no. Aquí tienes que acordarte en dónde estuviste y dónde no, lo cual nuevamente al inicio, en las primeras horas está bien, pero luego de mil horas ya no sabes en dónde mierda estuviste, qué te falta y qué no. Y no sé dónde meter esto, así que lo voy a meter aquí. Acerca de la interfaz, que uno de mis youtubers favoritos se ha fijado de la interfaz del menú, digo que este menú te tapa toda la visibilidad de tu entorno, y a lo cual digo, tampoco es que vayas a abrir el menú durante una batalla. La fuerza hacía en Skyrim y Fallow, lo cual pausaba la acción. Además de que todo el mundo se quedó culo por el simple hecho de que ahora la interfaz se esconde automáticamente. Ok, y creo que eso es todo lo que puedo decir de este apartado, así que vamos al siguiente. ¿Cómo sabe Miyazaki ha dicho que esta es la evolución de la fórmula Sols? Y pues no, poner un caballo no es evolución. La jugabilidad es una maga de todo lo que ha venido haciendo el estudio, y tenemos la jugabilidad de Dark Souls 1. Así es, ¿no? Del 3 queda frenético hasta las pelotas, y se sentía puto increíble. ¿Qué se han traído de cada juego? Se preguntarán. Ya dije la jugabilidad del 1, la dificultad del 2, este es una herejía, pero es cierto. Además el ponerse dos armas en cada mano, y que no dé asco. Iba a quejarme de esto, ya que tienes que ir probando, pero tampoco que es que sea ciencia de cuentas. Si tienes katana, te pones otra katana, si tienes espada, pues otra espada, y así con todas las armas. Del 3er Souls, están las cenizas de guerra, que ya les voy a decir el pero, pero más adelante. Del Brothman se han traído las dos morras, que era lo peor que ofrecía el juego, y están aquí. El botón del salto de Sekiro, y el sigilo que no da asco con el Dark Souls 3, y ahí tienen a Elden Ring, una aberración. Algo que casi se me pasa, es que ahora tienen su sistema de ciclos. Así es, ahí día y noche. Y me acuerdo que dijeron, antes de que el juego saliese, que iban a ver eventos diferentes, lo cual te va a hacer que el explorar, en la misma zona, en diferentes partes del día. Lo cual estaba muy bien. Lo es, hasta que ves que los famosos eventos, es pelear contra un tipo en caballo, nueve veces. Pelear contra un pájaro, en la misma nueve meses, y pelear contra invasores, en diferentes partes del mapa. ¿Cuántas veces? Así es, las mismas nueve veces. Así que sí, los eventos son de lo más cool, no hubiese querido perderme estos eventos. Esto sí no es sarcástico, por cierto. Además, aquí ahora hay un sistema de crafteo. Queda asco, ya que tienes que encontrar. No, déjame replantear eso. Tienes que comprar las recetas, para así tener más opciones de crafteo. Y estas se las compran los mercaderes, que te puede saltar a varios, y así decir adiós a todas las recetas. Esto es un pequeño pero, ya que hay cosas que se pueden craftear, y así ayudar a los personajes, y está muy bien. Pero el hecho de que tienes que comprar a varios mercaderes, y estos los que estén ahí, a simple vista, me molesta un poco. Como ya dije, el Dan Reign es un amalgama, así que vamos a enumerar lo bueno, y después lo malo de la jugabilidad. Tenemos un montón de cosas buenas, como por ejemplo, el subir nivel en los sitios de gracia, y no tener que tocarle el oscuro a la waifu de Turd, lo cual pausaba bastante el juego, ya que te tocaba ir a las unesaguras, para que la muy puta quiera subirte el nivel, y volver a donde estabas, lo cual te quitaba tiempo. Y al menos yo jugué en PC4, lo cual al hacer viaje rápido, era comerme un minuto de pantalla de carga, aunque creo que es menos. Y escuché a gente que se queja de esto, ya que la pantalla de carga te da consejos, de los cuales todo mundo se queja y hace menos. Y estaría la queja acertada, si no fuese que los que se quejan, están jugando en una puta PC Master Race, y el tiempo de carga más largo es de 10 segundos. Y lo sé, porque vi a Mars jugando en PC, y se le cargaba en esos tiempos. Y en esto de la subida de nivel, igual he escuchado quejase, que por qué no coge la subida de nivel de otros juegos, como Fallow y Skyrim, que sabía lo que quería subir, y subir un número y aburre. Pero yo pienso que esto es mucho más simplista y mejor, ya que pues, a ver, estoy con un arma de destreza, pues subo destreza, estoy con un arma de fuerza, pues subo fuerza, quiero usar milagros y hechizos, pues inteligencia y fe. Y así mismo con la vida, la maná y la estamina, lo cual está muy bien que cualquier tonto lo entienda, y no subirse maestro de cerradura al máximo, para luego enterarse que solo una caja fuerte en todo el juego necesitas ese nivel, y lo demás puedes abrir con niveles menores. No sé, que a mí un sistema de subida de nivel me ha gustado que sea el de siempre, así de minimalista está muy bien. Pero ahora metiéndonos en otra mecánica que viene desde el Dark Souls 2, creo, es que si golpeas a un enemigo lo suficiente, lo estuneas, y le paras los ataques, que esto también estaba en el 1 cuando te ponías jable a tope, y te comían los ataques de los demás, pero no te interrumpían el ataque, y esto está acá, en el Den Ring, pero en la versión subnormal, que esto se relaciona a la subida de nivel, y te das cuenta que subirte el nivel en la vida da igual, ya que todos los enemigos que te encuentres te van a hacer insta-kill, o desde dos golpes te jodas, seas el nivel que seas, tengas la armadura que tengas, así que nunca, pero nunca, subas el nivel de vida, trata de todas esas armas en cualquier otra cosa, para explicarles esto voy a tomar a mi personaje que me dice la destreza y la inteligencia, lo cual ha sido lo peor que se puede hacer, ya que durante 40 horas, todo lo que encontraban eran armas de fuerza y milagros, o al menos eso me pasó, obviamente encontré hechizo y armas de destrezas, pero ninguna que valiera la pena subirle el nivel, o algún hechizo que pudiese usar al nivel en el que estaba en ese momento, y entonces fue que me cabría, y me puse a buscar en internet las mejores armas de destreza, y todos usaban las armas de los abuelos, aunque aunque pareciera que escala con destreza, no, escala con fuerza, y vi que la primera arma que vale la pena subir de nivel, esta en Kaelit, y es el Velo Lunar, si se que la Uchigatan está en Ingrim, pero está metida en una zona en donde no entra ni la luz solar, y te la puedes saltar fácilmente, también está la espada doble, pero está atrás del dragón que te hace insta-kill con solo verte, y esta también escala con fuerza, a menos que le cambia la afinidad del arma, encontrando los cuchillos que te lo dan dentro de 20 horas más, así que la primera arma que encuentras es el Velo Lunar, y te sirve para toda la puta aventura, pero no, durante las primeras horas encontrarás las armas de fuerza, que te pueden servir hasta el final de la aventura cada 5 minutos, al igual que los milagros que son rechetados, y no necesitas un nivel ridículo de fe para usarlos, así que la build perfecta es hacerse un Power Vazinga, y aumentar fuerza, stamina y fe a niveles ilusados, y un poco de mana para que puedas usar las enemigas de guerra, y así activas el modo fácil, y no es que me lo esté inventando, como saben en los últimos parches aumentaron la potencia de los milagros, la defensa de las armas colosales, y las armas de destreza y magia, pues se jodieron, y si te armas una build como la mía, todo te hace insta-kill, y nunca, pero nunca, vas a interrumpirle un ataque a un enemigo, así se coma todo un combo, prácticamente el enemigo te dice, mira papi, aquí mi programación dice que no puedes interrumpir el ataque con una katana, así que pues te jodes, y te comes mi estaquina, y esto es lo que más me jodió, porque lleno con armadura de radán, y con talismán que protege los ataques físicos, todos me interrumpían el ataque, y de dos golpes me mataban, entonces la subida de niveles es una mierda, que ha comparecido el primer de las zonas donde podía intentar cualquier build, acá es, no, te jodes, lo que si tengo que reconocer es que ahora no te tiras una hora para tirar un hechizo, es mucho más rápido y eso me ha encantado, y me ha ayudado bastante, en conclusión, subes fuerza y hate te pasas de modo fácil, y si quieres un poco de arcano que te van a dejar usar los últimos que me he sembrado, me ayuda bastante, como la redubia que si no me la daban no pasaba las primeras horas, y también estamina, y si subes algo que no sean esas cosas, pues, te jodes. Una de las mecánicas que se ha vendido como la evolución a la saga es el caballo, y digo que se vendió, porque en los trailers se ponían como pelear en caballo y va a ser algo importante, que podrías hacer frente a otros jinetes, y no, ya que solo puedes pelear del lado en que tengas el arma principal, y si no tienes una lanza no puedes atacar hacia adelante, lo cual ayudaría bastante, pero no, los demás jinetes te golpean en 360 por delante, por detrás, por los lados, por todo lado, así que lo mejor es dejar el caballo y pelear contra el jinete en la antigua usanza. Bueno, que el caballo es una mierda no me ha gustado para nada, para lo único que sirve es pedir de A a B y luego guardarlo, y duele que el gran aspecto de la evolución de la saga Sol sea un puto caballo que no sirve para nada. También tenemos la novedad de las cenizas, ya sean de guerra o de invocación, las cuales son habilidades para las armas e invocaciones que nos sirven en ciertas partes del mundo respectivamente, que ayudan mucho, y se pueden hacer combinaciones locas en lo que respecta a las armas, y lo que son las invocaciones son NPCs que te van a facilitar las cosas cuando estés estancada en una zona, y no depender de los jugadores online, y hay variedad de estos, que si sabes usarlos bien, pues el juego te facilita un montón, y que ningún subnormal les diga que así no se juega con nosotros, porque si no quisieran que los usaran, no los hubiesen puesto en primer lugar. Volviendo a las cenizas de guerra, esto viene del Dark Souls 3, que esto está muy bien y ayuda mucho en la aventura, y que puedes usar las que quieras y ponerlas a hacer más que quieras, y eso simplemente suma y suma. Obviamente hay armas con habilidades ya puestas, y no intercambiables, lo cual está bien, y está bien hasta que las cenizas comienzan a ser hechizos, o las armas con cenizas no intercambiables, tienen la misma habilidad que una ceniza. Esto no me ha gustado, porque es como, ¿para qué voy a subir 30 de inteligencia si esta ceniza ya lo tiene? ¿O para qué voy a subirme a 40 de fe, si esta arma solamente me pide 20 de esfuerzo y ya tiene esa habilidad? En papel ha estado bien, pero en la práctica no. Y como les digo, me cabreo que haya cenizas tipo hechizo, y pues para usar ese hechizo yo tuve que subirme 30 de inteligencia, dándonos a entender nuevamente que la magia porcional de Enrin está de lado, y es un puto chiste. Y ahora la estamina es infinita, siempre que no estés en combate lo cual está muy bien para un mundo abierto. Algo que no me ha gustado para nada es el sistema de viales, ya que si matas a un grupo de enemigos este se recarga, lo cual al final del puto juego está bien, porque para entonces ya tengo mil viales y da igual tener todos o no, pero al inicio te dan dos viales y te jodes, a veces los grupos serán de 3 o 4, a los cuales después de matar te devuelven los viales, pero después tiene un grupo de 500, y uno decidió esconderse y no salía, así que pues te jode, no te vamos a devolver los viales. Me hubiese gustado un sistema como Bloodborne, que recuperas vida con cada golpe, lo cual hubiese sido mejor que matar al mismo enemigo 500 veces. Y si, sé que se puede recuperar vida como Bloodborne, pero eso es después de matar a la zorra de Malenia, y eso ya es el final del juego, entonces hubiera sido un extra muy bueno. También está el salto que la exploración y combate está bien, pero nuevamente la versión subnormal. Enseguro teníamos una señal donde nos indicaba el momento para saltar, que hubiese sido un extra para aprovechar mejor el salto. Y así no suele estar como subnormal rodando de lado y lado. Algo que me estaba saltando es el apartado de la comunidad. Obviamente sigue siendo tóxica como en los últimos años, no son todos, claro. Pero no es a lo que iba, sino que como saben se puede dejar pistas en forma de mensajes como los anteriores. Pero creo que ahora los desarrolladores se cuidaron de esto, ya que sin estos mensajes no encontrarás algunos secretos, y creo que eso está mal. Cuando jugué el primer de Dark Souls por primera vez, tenía suerte de tener el puto juego, ya que no tenía las posibilidades de pagarme una membre si algo. Pero aún así podía encontrar varios secretos por mí mismo, ya que hay varias pistas o las texturas de ciertas partes es diferente. Pero aquí si no juegas en línea te puede saltar bastante, ya que no hay alguna manera de averiguar por ti mismo, ya que las texturas son las mismas, y si alguien no fue lo suficientemente curioso para golpear una pared en medio de la nada y luego dejar un mensaje, pues te jodes. No creo haber encontrado una de estas paredes falsas por mí mismo, ya que no hubo una pista o algo que me diría intenta golpear en tal parte, o algún hechizo como en los primer de Dark Souls que me enseñaban las pistas de los programadores. Aquí creo que se han confiado demasiado en esa mecánica, y como que deberían revisarlo. Y no voy a hablar de las partidas online, porque de cada 10 peleas no son gran banks, y eso viene desde el blog. Ya no hay una pelea de agudidad pura ni honor, son 3 tipos contra tipos, te jodes. Nunca me gustó se faltará en ningún juego, así que no voy a ahondar mucho en eso. Y antes de hablar del último apartado que la dificultad, voy a hablar algo de lo que todo el mundo se queja, los enemigos. Como ya mencioné, el mundo es gigante, y pues por obvia razón los enemigos se van a repetir. Y todo el mundo ha vanagloriado lo que ha hecho Breath of the Wild, que a diferencia de otros juegos de mundo abierto, donde tienen suelenido con marca roja, te jodes, y si está en base, pues adelante, hágalo papi. Yo lamentablemente, o afortunadamente, no juego en muchos juegos de mundo abierto, y todo es por el tiempo, ya que trabajo 8 horas, y mi trabajo no está en la ciudad de vivo, así que son 2 horas de viaje, una de ida y una de vuelta. Y eso suma en el tiempo de la comida, el hacer ejercicio, el dormir 8 horas, y no me mata el estrés. Así que no tengo las 500 horas que requieran esta clase de juegos, así que no puedo decir cómo funcionan los enemigos en un mundo abierto. Pero como digo, todos vanaglorian a Breath of the Wild, porque pues aparentemente ponen el mismo enemigo en todas las zonas, pero con diferente paleta de colores. Y no les voy a entender esto, porque los juegos han hecho eso desde que los videojuegos son videojuegos, como ejemplo, Castlevania, Metro, Mario, pero bueno, debe haber un Prey, Post, Breath of the Wild, en uno de los videojuegos abiertos. Y volviendo a lo de los enemigos, no me quejo de esto, de que se repite, ya que como digo, en Castlevania, que son los de mis juegos favoritos, pasaba lo mismo. Entonces, ¿por qué me voy a quejar de algo que vienen haciendo los videojuegos desde que son videojuegos? Pero, aquí viene el pero, es que es molesto en un punto, algo que no me gustó fue que los desvalorizan, por ejemplo, el globo rojo de Radagón, que en Lora es de los más importantes, es decir, es como el Zeep de Artorias, es alguien importante en este mundo, pero luego salgo de la academia, me encuentro el mismo perro, lo cual quita la importancia de esto. ¿Qué tal si los demás perros no usaban magia? Me hubiesen dicho que el perro rojo de Radagón sea importante, ya que pues usa magia y los demás no, pero no, tienes el mismo puto perro 20 veces más, lo cual molesta ya que no es como en Castelbaña, que te encuentras con los jefes como enemigo común, pero lo que antes tomaba mil putazos, ahora solamente tengo que darle dos putazos y muero, lo cual indica que ahora eres más fuerte, y lo que antes te era difícil, ahora puedes enfrentarlo mejor, y eso no se siente en ningún momento en el juego, te he tomado 20 golpes matar al lobo rojo, pues a los 50 te tomará lo mismo, así se hace nivel 500, y eso es una cagada muy grande, y volviendo a que se le resta importancia a varios jefes, te da un bajonazo, por ejemplo Godric, después los Godric, el Godefroy, así mismo con Astel, que es una cagada más importante a la juez de Rani, ya que es un puto dios, después se lo encuentran en una cueva cualquiera, y no mencionemos los dragones y las serpientes de magma, que prácticamente me empache de estos, como digo, no me quejo del todo, esto de repetir los enemigos, ya que en los videojuegos, lo han hecho siempre, pero si me quejo de lo que le resta de importancia, para los enemigos importantes, con valor interesante, y entiendo la queja por lo que dije del nivel, que no importa si es nivel 1, 500, o mismo enemigo te va a costar lo mismo, hagas lo que hagas, solamente notarán la diferencia, si el enemigo está en un game o diurna, por ejemplo, un oso del ringle, y si vuelvas con nivel 500, te comerá el penis, pero si el oso está en Kairil, cagaste, que puedes matar a un Gordling Green, pues el mismo enemigo en Kairil, te respira y mueres, y como digo, eso es bastante molesto. Y ahora si, el último partido de la dificultad, ya saben la polémica que se ha dado, respecto a la dificultad de estos juegos, y como a Miyazaki se la suda, lo cual pues hay que respetar la visión del artista, y estaría bien, si la dificultad no fuese la misma en el Dark Souls 2, y no estoy bromeando, no es en todo el juego obviamente, pero la última parte es de lo peor, las últimas tres zonas, es que la dificultad está hasta las nubes, y deja de ser divertido, la cima abrazadora de los gigantes, Farum Azula, y el árbol santo, son las zonas que me pico de dificultad más alta, y a mi parecer, deja de ser divertido, por toda la mierda que hay en estos, para este punto, tenía 50 de vida, de inteligencia, y de destreza, además de llevar la armadura de la Dan, pero todo, absolutamente todo, me hacía instaquil, o de dos golpes me mataba, lo cual era innecesariamente difícil, me recordó al DLC de la ciudad anillada, que aunque sea uno de los escenarios más lindos, la dificultad es una mierda, los ángeles, los soldados con agujeros negros, y un hogar de cabeza, los soldados anillados, y los putos adjudicadores, hacen que el DLC sea innecesariamente difícil, y eso se entiende en la última parte, ya que todos los enemigos más asquerosos, las mecánicas más asquerosas, están ahí, pero ahora elevados a la misionésima, ya les mencioné que mi personaje, fue a destreza e inteligencia, y la pasé mal, ya que pues ya les dije, que primero no encontré armas, que escalen con esta, en unas 40 horas, y cuando ya tuve un arma decente, no podía interrumpir el ataque a nadie, dice que estoy hablando en esto, una y una yo otra vez, pero no nos olvidemos, que dijeron que este juego, va a ser el más accesible, para todos los jugadores, ya sean antiguos o nuevos, ya que el Den Ring, ya no es un juego de nicho, pues ya vendió más de 12 millones de copias, y que tengo estos fallos, es que me ha dolido en verdad, como les digo, teniendo 50 en vida, y como mil y algo de vida, todo pero todo, de dos o tres golpes me mataba, eso ya no era disfrutable, te hacen pensar, bueno, cuánto de vida necesito, para poder hacer frente a la aventura, sin tener que pelear a distancia, ya que desde el inicio, tuve que recurrir a esto, a la distancia, recuerdo que me invadió un imbécil, y luego de matando, me dejó la reduvia, arma con la cual, pude hacer frente a todo, ya que la cemitares, era un chiste medio, y puede pasar varias zonas, gracias a la magia, y a la reduvia, pero llegamos a un punto, en que la magia es un chiste, y eso que tenía un báculo, que escalaba a nivel S, con inteligencia, y aún así, un mago cualquiera, me hacía más daño, con un caro de destellita, que yo comité hechizos, que necesitaba más de 30 de inteligencia, para poder usar, y esto me cabreó, se preguntarán, si el juego es injusto, y lo es, y no me cansaré de decir, que lo mejor del juego, son las primeras 100 horas, es decir, todo esto, incluso Kylid, aunque pareció una zona asquerosa, a mí se me hizo fácil, ya que pues, tuve que replantearme, la forma de jugar en esta zona, después he estado confiado, con mi arma a dos manos, y esquivando, pero aquí no me funcionó, así que me puse en la escuja, con el 100 de protección, y con eso me pasé la zona, así que se me hizo disfrutable, claro, hasta llegar a la parte alta de Kylid, en donde la dificultad, va a ser así en segundos, y no es que sea una zona secreta, que hay un puto túnel de aire, que te lleva allá, y pues también hay un pequeño suelto, que puedes hacer y llegar allá, pero no sé que se fumaron, para cambiar la dificultad, de una manera tan ridícula, y se dirán, que momento es injusto, y es cuando llegas a Linda, a todo lo que te ves acostumbrado, ya no es útil, desde el mapa, hasta los jefes, y a que me refiero, a que Margit, Godric, Renala, Radan, e incluso los mini jefes, tienen su patrón ya establecido, que en un juego de prueba y error está bien, pero llegas a Morgoth, y todo es un injusto, porque los ataques y combos que tienen, no sabes cómo prevenirlos, ni cómo adivinarlos, el enemigo te hace unas 5 veces un combo, que crees que ese es el patrón, pero después te sale con más movimiento, saliendo de este, lo cual no se puede adivinar, y no nos olvidemos que tienen, estabilidad, y es también infinita, así que se vuelve peor aún, y tanto Baron Azula, como el Santo Arbol, son las peores zonas, de que tienen los enemigos más asquerosos, con lo que te has encontrado durante la aventura, y obviamente de 2 golpes te matan, y no mencionemos los jefes de esta zona, que creo que después de Margit, a los únicos que pude hacerle frente, solo, fue a Loreta, y esta de 2 golpes la mataba, y antes de mencionar a los jefes finales, quería mencionarlo de la segunda fase, de los jefes y jefes, que creo que la han cagado, y sé que es algo que vienen haciendo desde siempre, pero es que aquí es de los más injustos, cuando un jefe entra en su segunda fase, este lo hace con un ataque insta-king, y esto es de lo más injusto, como digo es un juego de prueba y error, y si en su segunda fase, me hace insta-king, no puedo aprender, como esquivar o hacer frente a tal ataque, ahí tienen a Godre, que si te cama con la cabeza de dragón, te hace insta-king, Renala con su mega hechizo, te hace insta-king, Radan y su cometa, insta-king, Moj el anillo de sangre, insta-king, Malenia la rosa podrerumbre, insta-king, y así con todos, eso es un mal diseño, ya que en los anteriores juegos, no pasaba esto, Frida al pasar a sus dos fases, ninguno de los ataques, te hace insta-king, al igual con Gagman, Gael, Manos, Ghost, ni siquiera Hibrietas, que es de los más asquerosos, al pasar a su segunda fase, sus ataques te hacen insta-king, en si que te aspecto es de lo peor, ya que pues es una muerte de gratis, y todo el esfuerzo se va a la mierda, y hablando de mal diseño, también peca de esto, con varios enemigos, como este por ejemplo, que está en Gaelid, y no es que sea difícil, no lo por el estilo, sino que no hay motivo por el cual enfrentarse a este, ya que pues tiene un huevo de vida, explota, y me imagino que para el nivel en el que estás en ese entonces, te hace un punto de insta-king, te da 25 almas, y uno se queda así como, ¿por qué tengo que enfrentarme a esto? no me da almas suficientes, y si me respira me mata, al igual que a las langostias de Yune, te van a hacer gastar todos tus recursos, ya que son enemigos fuertísimos, y creo que te dan 200 almas, que para entonces no es nada, y dices lo mismo, a ver, para cada langostia me gasto todos mis viales, y me da 200 almas, y no es solo una, no, son 500, no hay riesgo de recompensa, y tampoco un motivo para enfrentarse a estos, y ahora acerca de los últimos jefes, son una mierda directamente, y Loretta de dos golpes te mata, así que no puedes equivocarte, Malene es de los más injustos, ya que pues aparte de que se recupera vida con cada golpe, los golpes te hacen un tequil, y ya dije de la segunda fase, ¿se puede hacer solo? se puede hacer solo, sin ver tus 500 horas, el dúo de piel de dios, es un intento de Orte y Smough, y a comparación de estos últimos, que son más justos, ya que pues el dúo de piel de dios, de dos golpes te matan, y tienes que pelear contra cuatro, son una mierda directamente, y es obvio que fue pensado para que usen las invocaciones, que no pasaba con Orte y Smough, el dragón Placidus, creo que es el único de los más justos en la parte final, ya que tiene todos sus ataques telemetriados, y sabes a qué esquivar, y cómo esquivar, pero obviamente el ataque con el trasero de una fase, es un destaque, y tiene un millón de vida, que alarga la pelea, y aburra, aburra estar 20 minutos esquivando los mismos ataques, más recordó al logro que está en la zona inicial, de dar sus dos, que lo puedes matar, pero después de 20 minutos esquivando los mismos ataques, Malekin, que al igual que otros, cuando parece que puedes atacarle, no, lanza más ataques, y si lo esquivas un milisegundo antes, los ataques te persiguen, e insta kill, Monk te hace una muerte de gratis, y aun cuando usa la lágrima, para evitar que te mete hemorragia, pues le da igual, y se recupera vida, yeeey, te dice en la cara, mira como me paso por los huevos, las mecánicas del juego, y te jodes, Godfrey, es el que menos se le puede adivinar los golpes, ya que pues cuando parece que ya ha acabado, no, sigue y sigue y te jodes, no hay patrón para esquivar, y cuando entres en una frase, el abrazo está aquí, muy justo, los dragones de lo mismo, no sabes que ataque te va a llegar, por la cantidad de movimientos, y cuando parece que ha parado, no, siguen más ataques, y cuando pensaste que ya habías acabado con los dragones, pues tienes de jefe final un dragón distraciado, y que es un dragón, que nadie diga lo contrario, pero obviamente más injusto, ya que no ve los ataques, y los ataques, todos pero todos, son hasta aquí, la diferencia de un dragón, este huye y huye, así que pasas 30 minutos corriendo como subnormal detrás de él, lo cual es muy divertido, bueno, la conclusión final, pareciera un video para tirar a Heidi para criticarla, pero como dije, no se trata de eso, el Den Ring no es un mal juego, y está por encima de muchos de este género, según lo que escuché a mis youtubers favoritos, y algo que hay que agradecer, si o si, es que no es un puto cyberpunk, o un GTA trilogy de Fink Edition, que eran injugables, yo en mis 140 horas, creo que vi un solo bug, y me ha parecido lo más gracioso, pero a mí me ha dejado un mal sabor de boca, por todo lo que ya mencioné, técnicamente es increíble, la distancia de dibujado me ha partido al objeto, yo sé que lo jugué en PS4, me imagino que en consolas de nueva generación, o en una puta PC Master Race, se debe ver mucho mejor, debe ser impactante, pero el hecho de que no puedas jugar como quieras, de no poder hacer un review que quieras, ya que te va a ir mal, es lo que más me ha dolido, a comparación de sus hermanos mayores, como mi primera Dark Souls y Bloodborne, en donde el balance era increíble, y podía ir con el review que me daba la gana, aquí no se siente así, y es decepcionante, lo injusto que es cada enemigo, y el mundo que se sienta hostil, el no tener donde descansar, y el de seguir y matar, seguir y matar, seguir y matar, te deja exhausto, y el desbalance en el nivelear, en donde una zona la vas a pasar mal, pero si llegas a otra prácticamente es un paseo, te hace ver que no estuvo muy cansado en este aspecto, me hubiese gustado ver algo en donde si llegas o no acabas con cierto jefe, ya no puedes continuar con la aventura, como los anteriores Zungs, que si llegabas a cierta parte, pasabas o pasabas, si no nos seguías, como ejemplo, Orte y Smoog, o la ballerina del valle boreal, y así no sentir, ojalá hubiese llegado acá con el nivel y lo rechicado, y sé que eso no es de un mundo abierto, pero luego tiene un otro que pasa aquí, por ejemplo, yo llegué hasta Lindel buscando todo, y la pasaba mal, pero después de llegar a Morgoth y derrotarlo, me fui a las ciudades sagradas, y fue un paseo en un parque, sentí que estaba con demasiado nivel, y no hay nada que se pueda hacer, y lo de pelear contra el mismo enemigo mil veces, eso es algo del que todos se hicieron en dar su plazo, y en el de Enric se siente así, pero a la potencia un millón, yo directamente terminé asqueado de los dragones, y si no vuelvo a ver a un dragón en mi vida, en un videojuego moriré tranquilo, creo que el de Enric pudo dar más, y evitar la dificultad artificial, y no le voy a exigir más, como digo, esto es como jugar a la trilogía Souls en uno solo, pero tiene fallos que me han arruinado la experiencia, el de Enric tiene 50 o 60 horas de historias que son disfrutables, cualquier otra 60 horas de relleno, que aunque al inicio se siente bien, para el último ya cansa, aburre y en mi caso frustra, ¿es un buen juego? Si, es un buen juego, es un juego que recomiendo a todos, pero no creo que sea el más accesible, como han venido diciéndolo, se puede mal entender este punto, ya que si, tienes un montón de opciones para acabar la aventura, pero no es el más fácil de todos, yo no creo que recomendaría este juego, a alguien que no haya jugado a un Souls con anterioridad, no le dijera a un Souls Virgin, jugar el de Enric, porque se va a marear, con todo lo que ofrece, y no se lo recomendaría sin decirle, que vea una guía o alguien que explique como jugarlo, no creo que sea un 10 de 10, por todo lo que he dicho, ¿se merece el goti? Si, por todo lo que ofrece, es un mundo abierto que cuyo contenido extra, no se siente como contenido extra, se siente que es un mundo en donde tu lo descubres, no son misiones en las cuales tienes que buscar algo, para que luego te den algo, como en varios juegos de este género, como GTA, Fallout y Spider-Man, incluso en el mismo Zelda, donde se supone que es el era del tiempo, aquel del que todos y todas han hablado durante siglos y siglos, pero te ponen de recadero. Bueno, que he disfrutado de Elden Ring por cien horas, en las últimas 40 han sido simplemente una prueba de aguante y paciencia, y no me ha gustado para nada. En algún momento volveré a jugar Elden Ring con el biumbar recomendado para disfrutarlo, pero eso será de aquí a largo tiempo, ya que terminé hastiado, empachado y directamente aburrido de este juego. Así que jueguenlo, con todo lo que les he dicho pueden disfrutarlo, y como dije, aunque parece que me esté quejando, no se trata de eso ni de tirar hate, así que evitemos el hate en la caja de comentarios. Y pues si les ha gustado den like, y si no pues ya no importa, porque los no me gustan y ya no se muertan. Acá tienes toda la aventura que puedes revisarla, y peleas contra jefes que prácticamente soy yo sacándome la polla y haciéndome el bueno. También hay videos de top, que me gustaron hacer y retomaré si llego los 100 suscriptores. Si no pues esto seguirá en el total abandono, pueden seguirme en las redes sociales, que subo una que otra cosa interesante. Tengo pensado hacer más videos desde el ring, y ya no de esta clase, obviamente, pero creo que serán interesantes. Así que pues te agradecería que te suscribieras. Bueno, no digo más, me llamo Dylan, les agradezco que se quedaran hasta acá, y nos vemos la próxima, que quién sabe cuándo será.